Hola, mi nombre es Alexander Heeler, soy contador y ProAdvisor avanzado de QuickBooks. Hoy les voy a mostrar cómo crear un bill y cómo pagar dicho bill dentro de QuickBooks Online. Para registrar un bill hay varias vías por las que podemos hacerlo. La primera es haciendo clic en el signo de más y vamos a las transacciones relacionadas con vendors. Hacemos clic en bills y él va a abrir la transacción como tal. Una vez abierta dicha transacción elegimos quién es nuestro proveedor o vendor en QuickBooks. En este caso vamos a elegir un proveedor nuevo ya que no está creada en nuestras listas y se llama Florida Power & Light. Hago clic en agregar. Si ustedes quieren agregar detalles como dirección, teléfono, correo, todo esto pueden hacer clic en details. Y si simplemente es un proveedor que no necesita esa cantidad de detalle pueden hacer clic en salvar. Una vez que está creado el proveedor simplemente vamos a través de los campos, podemos poner el término de pago o cuando se vence dicho bill, la fecha del bill y la fecha en que se vence como tal. Si nos dan 15 días, podemos poner el 10 de octubre del 2018. Luego colocamos nuestro número de bill o factura de compra. Para nuestro ejemplo de hoy vamos a colocar el 10, 20, 30. Y luego pasamos ya a las cuentas contables como tal. En dichas cuentas vamos a elegir dónde queremos categorizar contablemente este gasto. Podemos desplegar el menú y buscamos la cuenta donde queremos asignarlo o simplemente buscamos la cuenta escribiendo. Entonces como yo sé que esto es luz o el gasto de electricidad, podemos colocar la cuenta que se llama utilities. Y hay una cuenta o una subcuenta debajo de utilities que es gas and electric. Entonces seleccionamos gas and electric y nos vamos hasta el monto. Colocamos el monto, 330 con 50. Y una vez que tienen listo y categorizado el bill, simplemente pueden hacer clic en Save and Close o Save. Una vez que lo tienen ya salvado, eso es un registro contable obviamente que está afectando nuestros libros. Ahora queda pendiente la cuenta por pagar. Para cerrar dicho bill tenemos que utilizar la función de Pay Beals. La opción nuevamente es hacer clic en el signo de más. Vamos otra vez a Vendors y hacemos clic en Pay Beals. Si se dan cuenta, está debajo de Beals. Al hacer clic en Pay Beals, Quibox nos va a mostrar todas las cuentas o billes que están abiertos. Lo primero que nos requiere es la cuenta de donde va a salir dicho pago. En este caso vamos a utilizar una cuenta de banco. Colocamos la fecha en que estamos pagando. Si vamos a imprimir un cheque, desmarcamos la opción de Print Later para que esto no crea una tarea, sino que podamos colocar de una vez nuestro número de cheque. Si ustedes tienen los cheques de Quibox para impresión, entonces coloquen el número de cheque que tengan disponible. En este caso es el 1001. Si ustedes hacen los cheques manuales, simplemente escriben el cheque manual y ahí ponen el número de cheque. Luego de elegir esta información, simplemente elegimos el bill que vamos a pagar, que en este caso es el de Florida Power & Light. Lo marcan y colocan el monto que van a pagar. Si es el monto completo o es un monto parcial, lo pueden modificar en este caso. Y una vez que lo tengan listos, simplemente hacen clic en Save & Print. Una vez que hacen clic en Save & Print, este lo lleva ya a la pantalla de impresión. En este caso ya sale premarcada la opción de pago de bill, el número de cheque y Preview & Print. Una vez que están de acuerdo con la impresión o con el formato de impresión, hacen clic en Print. Y él ya va a mostrar o les va a dar la opción para elegir la impresora. En este caso colocan los cheques dentro de la impresora, a menos que tengan una impresora dedicada nada más para impresión de cheques en QuickBooks, que también es válido. Y simplemente imprimen el cheque. Nos vemos en el próximo video.